Ahora, presidente, lo dice usted ya de la entrada de la respuesta a la pregunta que le hacía Ciro, pero ¿usted considera que su seguridad debiera ser reforzada por este asesinato ayer? Desde luego que sí, sí lo pido. Y la de mi equipo de trabajo, la verdad es que vamos nosotros a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad. Siempre hemos hablado de un proyecto de paz como ciudadanos. Ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta. Y eso es lo que aspiramos. Nosotros no somos gente de conflicto. Y ustedes, bueno, los medios pueden tener información de cualquier tipo permanentemente y pueden saber de nosotros, que nosotros nos hemos dedicado a trabajar. Ahora, desde luego que vamos a trabajar también de la mano con el gobierno federal, con el gobierno del Estado. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Sedena, porque como ustedes saben, en estos días recibimos desde el primer día la contingencia ambiental. Sí, sí, sí. La emergencia del huracán Yom, que ha hecho estragos bárbaros en esta ciudad y en la sierra, ni se diga. Y hemos estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de la Defensa, a quien agradecemos todo el apoyo que nos brinda, igual que la ciudadana gobernadora y a la ciudadana presidenta Claudia Sheinbaum, que queremos caminar de la mano con ellos y les pedimos siempre su respaldo, su apoyo. Los necesitamos, los necesitamos para poder salir adelante.